Aquí no se pinoa, a gastarle el tiempo más. Aquí ya yo he gastado bastante y quiero eso de adelante. Más quítate la ropa, hoy te quiero porque no me provoca. Paso tragos de whisky a la roca. Se subieron y ya no hay quien me baje. Y esto es que te arranco el traje. Tienes pala que bien te ve, pon la mano en la pared. Tentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que la cara se me quique, tú me conduces a la maldición. Tienes pala que bien te ve, pon la mano en la pared. Tentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que la cara se me quique, tú me conduces a la maldición. Nena, hace rato que yo te tenía vela. Ahora te veo quitándote la tela. Dime dónde fue que alquí está la escuela y aprendiste tanto. Así que agárrate y móndate la montaña rusa. Yo no quiero excusa, que ella te intrusa. Bella con el traje de ese colorcito, cucha. Hicimos la cama en el piso y ahora pa' la ducha. Escucha, como que se acelera su coración. Para así montar presión, sube pa' la habitación. Sola, ya no dice ni hola. Si que entra calora, ya yo me he convertido en tu droga. Es pala que bien te ve, pon la mano en la pared. Tentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que la cara se ve que quieres. Tú me conduces a la maldición. Tú me conduces a que la cama te cruce de espalda. Que te luce lo que es lo que más tú sé por qué. Yo fui el primero que la mano te puse, bebé. Sí, bujano, que te hace lo que sea mujer. Así que aguanta esa vela que le voy a dar. La dulce pura inmortal. Dime si tú quieres, tráguete lo natural. Para ponerle ese celebrito a maquinar. Aquí no se vino a, a gastarle el tiempo más. Aquí ya yo he gastado bastante y quiero eso de alante. Más quítate la ropa. Hoy te quiero porque no me provoca. Y esos tragos de whisky a la roca. Se subieron y ya no hay quien me baje. Esto es que te arranco el traje. Dime pa' la que piénteme, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te haga que tú sabes. En la cara se ve que quieres. Tú me conduces a la maldición. Dime pa' la que piénteme, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te haga que tú sabes. En la cara se ve que quieres. Tú me conduces a la maldición.